Hola chicos, espero que estén bien. Hoy día vamos a trabajar con la pronunciación, como era la clase anterior. Estuvimos viendo el tema de la pronunciación. Ahora vamos a seguir con esto. Let's work with our pronunciation, ¿ya? Entonces el objetivo es reconocer vocabulario y aplicar contenidos de tiempos verbales. ¿Ya? Tenemos spelling word, que es el deletreo de las palabras, y introduce yourself, que es la presentación de ustedes. Por ejemplo, su nombre, su edad, dónde vienen, dónde estudian, y ese tipo de cosas. Entonces, acá tenemos el adecedario, nos faltaron algunas letras ahí, no sé por qué me aparecieron. Y en inglés, yo no sé si alguno de ustedes vio el deletreo cuando iban en la básica, en séptimo, en quinto, alguien le enseñó a deletrear. Si no, hoy día igual vamos a practicar un poco, y el que sabe mejor, porque así recuerda algunas cosas que hay olvidado. En inglés tenemos dos formas de pronunciar, una que es la que vimos en la clase anterior, que son las frases, las oraciones completas, y la otra es cuando uno deletrea, que es letra por letra. Entonces dice, acá, all these words have a pronunciation that when you mix them with other consonants, sometimes change the sound. ¿Ya? Entonces, cambia el sonido, change the sound. However, when you are spelling word, you must make the sound of each one of them. ¿Ya? Cuando estamos deletreando palabras, entonces debemos tomar el sonido de cada una de ellas. Example, what's your name? My name is Estelle from STEM. Could you spell your surname, please? Entonces, como el apellido en este caso es complejo, la persona tiene que deletrear. ¿Ya? En este caso sería B-R-O-N-D-S-M-E-A. ¿Ya? Entonces, el abecedario acá, ustedes lo que van a hacer en sus cuadernos, pueden anotar el abecedario, y abajo, anotar cómo se pronuncia cada una de estas palabras. ¿Ya? Por ejemplo, la A se dice EI, la B se dice DI, la C se dice SI, y así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un video, donde estas personas nos explican la pronunciación del abecedario. ¿Se ven, chiquillos? Me tienen que decir por el chat si lo ven, si se escuchan. Por favor, avísenme a través del chat, me escriben sí, profe, no, profe. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, comenzamos. Otro video de AmigosIngleses.com ¿Cómo estás, Isabel? Soy bien, Filipe. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de AmigosIngleses.com ¿Cómo estás, Isabel? Soy bien, Filipe. ¿Y tú? Estoy muy bien, gracias. Y gracias a todos nuestros estudiantes por volver. Esta semana, ¿qué vamos a aprender, Isabel? Esta semana vamos a aprender algo imprescindible para cualquier conversación telefónica en inglés. Which is spelling. Este no es el típico video sobre el abecedario. A B C D No, 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 thank you. Ok, Filipe, ¿cómo vas a spellar mi nombre? Isabel, eso es fácil, es solo... I S A B E L Pero, ¿qué pasaría si tienes que deletrear algo mucho más complicado? Good question. Hello, London Passport Office, how can I help you? Oh, yes, good morning, sir. I'm calling regarding my passport application. Can I take your name, please? My name is Eustachia Revilla. I'm sorry, can you spell that for me, please? Yeah, of course, no problem. Ok, so, this is E for, um, for egg. E for egg, yes. Right. U for... Ukelele, ukelele, yeah, that's it. Right. S for... Socks? S for socks. F for fox. No, socks, a pair of socks. Oh, socks, ok, S for... Socks. That's it. Then it's tea. Pee? No, no, tea. Like toast, like a toast, like... Well, you have a breakfast. Tea as in a slice of toast. Oh, yes, yes, slice of toast, yes. That's uncountable, isn't it? Yes. I always make this mistake, sorry. Confusing, isn't it? But did you know... There is a specific alphabet in English which we use to eliminate all confusion when spelling on the telephone. It's called the phonetic alphabet. How many of you heard of it? Efectivamente, existe una lista de palabras concretas que te ayudan a especificar a qué letra te refieres cuando estás deleterando en inglés. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Porque no quiero que os pase lo mismo que me pasó a mí trabajando en un hotel en Cambridge. Good evening, this is Cambridge Luxury Hotel and Spa. This is Isabella speaking. How can I help you? Hello there, yes. I'd like to book a single room for tomorrow, please. Okay, yeah. No problem, let me have a look, sir. I'm in a bit of a rush, so if you could hurry up, please. I've got lots of things to do today. Okay, yes, no problem. I can give you a standard double room, breakfast included, and that's £69. Is that okay for you, sir? £69? That'll be fine, that'll be fine, yes. Okay. Okay, sir, so I'm going to need a few details, yeah? Yes. Can I please take your name? Yes, it's Mr. Philip Shufflebottom. Okay. Sorry, I didn't quite get your surname. Can you spell that for me, please? Yes, that's Shufflebottom. That's Sierra Hotel. Uniform. Foxtrot, Foxtrot. Lima. Echo. Bottom. Bravo. Oscar. Tango. Tango. Oscar. Mike. Did you get that? Sorry, please hold the line, Mr. Shufflebottom. It's Shufflebottom. Shufflebottom. Which wasn't always very clear. So they did some research and they found that these words were the least confusing. And now the military use it and everybody around the world uses it. Y la buena noticia es que vamos a aprender la lista y la mala es que te la tienes que aprender de memoria. ¿Y cómo se dice aprender de memoria en inglés, Philip? Se dice de corazón, muy romántico. Entonces, we say to learn something by heart. You have to learn this alphabet by heart. So, let's test Isabel and see if she can remember the phonetic alphabet and you can learn it with us. So, are you ready as well? I'm ready. Ya, chicos, acá la persona, el hombre en este caso, va a decir el sonido, la letra y ella va a decir qué letra es, ¿ya? Lo va a decir con el código que estaba mostrando, por ejemplo, Alfa, Tango, Charlie, que es un concepto que se utiliza para deletrear, por ejemplo, cuando uno está en un hotel, cuando uno trabaja en la aviación, ¿ya? Pero ahora se ha masificado el uso de ese deletreo y se ocupa en casi todos los trabajos, ¿ya? Es una forma diferente de enseñar a deletrear, pero en el fondo necesito que escuchen cómo se pronuncia la primera palabra, o sea, el sonido que hace este tipo en el video, ¿ya? Ella solamente muestra qué letra es. ¿Qué letra es? A, Alfa, B, Bravo, C, Charlie, D, Delta, E, Echo, F, Freddy, No, 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 Foxtrot, Foxtrot, Sí, es que estará muy complicada, G, Golf, H, Hotel, I, India, J, Jeffrey, No, no, it's a woman's name, Juliet, 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 K, Kilo, L, Lima, M, Ay, no me acuerdo, el nombre de un chico, Mike, Mike, OK, yeah, N, November, O, Oscar, P, Papa, Q, Quebec, R, Romeo, that's it, so you have Romeo and Juliet, S, Sierra, T, Tango, U, Uniform, V, Victor, W, Whiskey, X, X-Ray, Y, Yankee, 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 Zed, Zulu, Very good, well done, good memory. I know, yeah, I've got good memory. For some of them, like S for Sierra, I've also heard S for Sugar, OK. And I think also for Mike, M for Mike, I think I heard M for Mother quite often as well. Algunas personas lo pueden cambiar un poco Ok, ahí está, ahora sabes el alfabeto fonético en inglés Eso significa que puedes escribir cualquier cosa en el teléfono sin ninguna confusión Por ejemplo, mi nombre usando el alfabeto fonético es Papa Hotel India Lima Lima India Papa ¿Y cuál es tu nombre? India Sierra Alfa Bravo Echo Lima Muy bien Ok, ¿y qué tenías para el almacenamiento? Ya, lo que hicieron acá ellos en el fondo fue deletrear el abecedario Pero con otro concepto Pero lo que sí me interesaba que entendieran bien Era el tema de cómo se decía, por ejemplo, la A Se dice A Cómo se dice la L Se dice L Cómo se dice la T Se dice T La U U La X X La Y Se dice Y Y la Z Z ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la siguiente actividad lo que vamos a hacer Es tomar algunos voluntarios Para deletrear su nombre ¿Ya? Tienes un segundo Ya, ahora Entonces, acá Aquí tenemos Necesito que Alguien se ofrezca Para no tener que Yo dar un nombre Para decir su nombre Y después deletrearlo A través de deletrear Lo que me servía que hicieran ahora O que esté en el cuaderno de inglés, por ejemplo Es como les dije El abecedario Y que abajo escriban Cómo se pronuncia Cada una de De estas palabras Por ejemplo La A Que se dice A La B Y así lo van escribiendo abajo Entonces cuando Cuando ustedes tengan que deletrear su nombre Va a ser más fácil Por ejemplo María Renguel Voy a pedir su colaboración María ¿Está por ahí? Le activé el audio ¿Me escucha? Sí Ya, perfecto Ya, su nombre Entonces digo What's your name? Usted me dice My name is Maria Ya, vamos a empezar desde ahí Y después usted deletrea su nombre Perfecto Ok Ya What's your name? María Ya lo digo Un segundo Ya, y ahora Usted tiene que deletrear su nombre Can you spell it? Yes M-A-R-I-A María Very good Ya Entonces ustedes ahí van deletreando Yo voy a escribir lo que ustedes van a deletrear Ya Si se equivocan No importa porque estamos practicando Y hay personas que no han visto esto antes Ya María Dice aquí Choose one of these words And spit it Entonces usted puede elegir cualquiera de estas palabras Y delegar Bank Bank Acá abajo yo voy a escribir Cómo se pronuncia cada una de esas palabras Entonces Ya María B-A-N-K B-A-N-K Ya Entonces Muchas gracias María ¿Alguna duda con alguna letra? No ¿Ya había deletreado antes usted? Sí Perfecto Very good Thank you For your collaboration Muchas gracias María De nada Ya Entonces Sigamos Lo que hice con María aquí Fue que ella deletreó su nombre Y aparte Elegió una de estas palabras Y la empezó a deletrear Por ejemplo La que ella eligió fue Bank ¿Ya? ¿Y qué hice yo acá? Lo que necesito que ustedes hagan en su paderno O lo tengan por ahí En algún lado Donde lo puedan practicar Para decir Que la B Por ejemplo En este caso Se pronuncia B Que la A Se pronuncia EI Que la N Se pronuncia EN Y que la K En inglés Se pronuncia K ¿Ya? Y esto se utiliza Por ejemplo Cuando uno habla por teléfono Y no se entiende bien Cuál es el nombre de la persona O el apellido Uno puede utilizar Este deletreo ¿Ya? Entonces ¿A quién más tenemos por acá? ¿Algún voluntario? Para no tener que Yo invasivamente Tener que decir el nombre Ningún voluntario Voy a tener que elegir Yo Vamos a elegir entonces Jeremy Albornoz Jeremy Voy a activar su audio ¿Me escucha? Sí Ya Ya Jeremy Entonces tu nombre se escribe así Corrígeme si está mal escrito Así, ¿cierto? Sí Y Jeremy Ahora usted tiene que Deletrear su nombre ¿Cómo se deletrea la Y? La Y se deletrea Y Ya no se olviden nunca Que la Y Igual que la pregunta Y De por qué Y A R A Am Am Dame un segundo Y Y A R Ya Am Am M I Ya Así deletreaste tu nombre Jeremy ¿Ya? Sí Sí, mira Sería Y La E Se dice I En inglés ¿Ya? R Que lo dijiste súper bien Sería la R Entonces De nuevo la E Se dice I En inglés La M También la dijiste bien Que es desde M Y la I Y la I Se dice Ay ¿Ya? Perdón ¿Ya Jeremy? Entonces la A Se pronuncia Ey La E Se pronuncia I Y la I Se pronuncia Ay ¿Ya? Muchas gracias Jeremy Por su colaboración Un gusto Ya Entonces chicos Acá la idea Es esa Que ustedes de a poco Entiendan Cómo se pronuncian Las palabras ¿Ya? Las letras sobre todo Acá voy a volver a aclarar Por ejemplo La A Se dice Ey La E Se dice I Y la I En inglés Se pronuncia Ay ¿Ya? ¿Alguna duda Hasta el momento Con eso? Las consonantes Generalmente Son fáciles La M Se dice M La N En La O Se dice O Y la U Es como una I Y una U Ya tenemos solamente Las vocales ¿Ya? La A Entonces se dice Ey La E Recuerden siempre Que la E En inglés Se dice I La I Se dice Ay La O O Y la U Y U ¿Ya? Entonces para deletrear Recuerden siempre eso Cuando aparezcan Estas vocales Sigamos ¿Alguna duda Hasta ahí? ¿Les quedó claro Un poco El tema De las vocales Cómo se pronunciaban Sáquenle una foto Si quieren O O pueden Escribirlo En el cuaderno Como les dije Que Más adelante Ahorita de las vacaciones Vamos a hacer un trabajo Con respecto a la pronunciación Es importante que lo tengan ahí Ya Sigamos Entonces El Jeremy Ya deletreo La María Rengel Entonces ¿Qué más me falta? ¿Algún voluntario? O sigo Eligiendo yo A los compañeros Vamos a El Pablo Salamanca En el chat De eso se trata No importa No importa que no sepa Aquí practicamos Si no equivocamos No importa Yo me he equivocado Ya María La M ¿Cómo diría la M? M Perfecto La A Cerca A Perfecto La R Are Excelente La I Ahí Ahí sí Ya Y la A De nuevo ¿Cómo era la A? ¿Ai? ¿Ai? Ey Ey No La A es Ey Ey La I Es Ay Ya Sigamos Practicando María Vamos a deletrear Tu apellido Mi apellido Espera Me voy a escribir acá Tu apellido Paseo Entonces ¿Cómo se diría la P? Supongo que pi Pi ¿Sí? La A ¿Cómo sería la A? Ey Perfecto No Así Sí, está bien Está bien La C Sí Perfecto La H Sí ¿Cómo se diría la O? Ah, pues esa no sé Ya H Se dice la A C H La E ¿Cómo se decía la E? I Perfecto Perfecto De nuevo la C Sí Y la O O O Perfecto ¿Fue muy difícil? Ah, no La cosa es que hay que practicar solamente Porque lo que es más confuso Son el tema de las vocales chiquillos ¿Ya? A veces uno se confunde con las vocales Ya Silencio el micrófono María Muchas gracias por Por practicar aquí La espera Ya Sigamos entonces Es relativamente sencillo El tema del deletreo Pero No confundirse Con Los vocales ¿Ya? ¿Algún otro voluntario? ¿Ya? El Pablo Salamanca ¿Está por ahí el Pablo Salamanca? Aló Aló Pablo ¿Cómo está? Hola Bien, profe Gracias Qué bueno Vale Ya Pablo Salió elegido Para La pronunciation Lo que va a hacer Va a elegir Una de estas palabras Que están abajo Bank, restaurant, teacher Y la va a deletrear ¿Ya? Yo voy a escribir Cómo se dice La La palabra O sea, la letra Perdón ¿Ya? Elija una Pilot Pilot Ya Ya ¿Cómo se deletrea Pilot? Pilot P Perfecto Ey 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 A ver si era No Es una expresión Que uno hace Cuando se pega Cuando se pega En el brazo En el brazo En el brazo Perfecto Exactamente Nunca sabía Y hay L L creo que L Sí Muy bien O Perfecto Y T Parece Sí Excelente Muy bien Very good Muchas gracias Ya Aquí teníamos Entonces Pilot El compañero Lo deletreó La P P La I I L O T Ya Entonces ahí Tenemos El deletreo De la palabra Pilot ¿Qué más? Vamos a sacar A una mujer Ahora A Valentina Ávila No sé si está por ahí Valentina Ávila No puedo No sé qué pasa Bueno no puedo Con Valentina Ávila Eh ¿Quién más? Al José Patricio Entonces ¿Está por ahí José Patricio? ¿Me escucha todo? Sí Lo escucho Ya José Patricio Elija una de estas palabras A excepción de Pilot Que ya lo ocupó el compañero Actress Actress Ya Perfecto ¿Cómo deletrea Actress? A Ya Sí Ya Sí Sí Ar Ya Perfecto A ver Tenemos A C C R ¿Y la E Cómo la pronunció? S O S No La E Ah la E I Perfecto Perfecto Después S S Excellent Very good Thank you so much Ya José Patricio Muchas gracias For your collaboration Ya chiquillos Entonces aquí Está Entre el letreo De actress Que sería A C T R Y S Ya Y vamos a sacar A un último compañero O compañera Paloma Vendaño ¿Está por ahí? La paloma No La paloma no Eh La Doris No puedo activar a las mujeres ¿Qué pasa? Sí A ver Yo sí Ahí sí Doris Ya Doris Elita Teacher Ya Perfecto Ya Dígamelo ¿Empiezo nomás? Sí Ya Sí Ya Y Ya I Casi ¿Cómo sería entonces? A Acuérdate que la besedario Empieza A D Sí Empieza con la Ah ya 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 Después sería C Perfecto H A R No La E ¿Cómo se decía? Sí Con una Con una ¿E? No Con una Con una I La E En inglés se pronuncia I Ok 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 ¿Viste? Lo habías hecho al comienzo Estaba súper bien Ya ¿Y la última La R entonces? R R Perfecto Very good Muchas Muchas gracias Toris Saco la cara Por las mujeres Que conectaba Es un Nadie me pescó Ya chiquillos Entonces Acá abajo Lo que hice En el fondo Fue Poner Cómo se decía Cada una De esas letras Cuando los compañeros Estaban deletreando O sea Decir en el fondo Lo mismo que los compañeros Estaban deletreando Escribirlo ahí Para que ustedes Esto lo hagan En el cuaderno Ya Como les explicaba A los compañeros De la clase anterior Al del otro primero Es que Ustedes saben Que en la cara Nosotros tenemos Muchos músculos También Entonces Si uno no los va Articulando No los va copiando O moviendo O gesticulando Esos músculos Se atrógen Ya Por lo tanto Por lo tanto La pronunciación Cada vez va a ser Más difícil De ejecutar Ya Esto también pasa Cuando nosotros Por ejemplo No tenemos Una exposición Cotidiana Con una persona Extranjera Quizás No escuchamos Música En inglés Entonces No estamos Generando sonidos Que tengan que ver Con ese idioma Lo que sí Esto por ejemplo Este tipo de ejercicio Ayuda un poco Aparte de la confianza De empezar a soltarse Un poco Con el tema De la pronunciación Es para que Es para que Es para que sus músculos Vayan generando Otro tipo De movimientos Bucales Ya Para que al momento De pronunciar Ya frases más largas Como las que vimos En la clase anterior Sean cada vez Menos difíciles Que hacer Ya Porque la idea Es más adelante Llegar Al reading Donde yo les mando Un texto Usted lo va a tener Que leer Grabarlo Y eso va a ser Una evaluación Ya Pero para eso Estamos explicando Y generando Esto Para que ustedes Puedan entender Cómo se pronuncian Las palabras Por separado Las palabras Con En una oración Ya Y no sé Si tienen alguna duda Con respecto a esto El abecedario Es relativamente simple Les aconsejo Que escriban El abecedario Y abajo De cada letra Escriban Cómo se pronuncia Porque de esa manera Lo van a ir practicando Y va a ser más simple Después se van a acordar Ya Las vocales Sobre todo Practiquenlas bastante Porque son Como las más complicadas Uno se enreda Con la Con la Con la Con la Con la ¿Ya? Así que Eso sería Por hoy Y lo otro Recordarles Que el 29 de julio Voy a tomar las pruebas Tendientes Para quienes no pudieron Dar las pruebas Anteriores ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que me quieran Preguntar? ¿No? ¿Nada? ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda Con algo? Vamos a seguir Practicando la pronunciación Y ir mezclándolo Un poco también Con las cosas Que ya hemos visto De las clases Antes Bueno Bueno Tiquillos Eso sería Todo por hoy Pueden buscar Videos de pronunciación O de deletreo En internet En youtube Sobre todo Y espero Que descansen Estos días Que estén bien Cuídense Y nos vemos Pronto